Y en este recorrido por la Expo Nacional Perretera, bueno, pues llegamos con nuestros amigos de Austromex. ¿Y Arturo, cómo estás? Hola, muy emocionado. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de habernos encontrado. Sí, al fin. Regresamos. Bueno, después de un ratito ya hay mucho más gente. Me da mucho gusto que ya se esté moviendo mucho más y que ojalá que esto ya regrese a la normalidad. Sí, sí. Todos contamos con ello. Nos estamos esperando. Sí, bueno, quien ande por aquí que venga y se dé la vuelta. Sí, seguro. Porque te saludan de menos, ¿no? Sí, claro. ¿Y para que conozcan los nuevos productos que trae Austromex? Mira, sabes que Austromex todo el tiempo está innovando, todo el tiempo está desarrollando productos nuevos. Sí. En este caso, con mala excepción, estamos trayendo productos para todos nuestros clientes, para todos los interesados en líneas económicas, en nuevos productos, alto rendimiento. Todo lo presente de nuestro catálogo está hoy en nuestro estante. Pues empieza a presumírmelo. Mira, de entrada, esta es nuestra vista principal, donde vamos a poder ver ahora sí que la línea completa de corte, desbaste, lo de diamante. Creo que algunas cosas ya las hemos estado presentando en nuestros clips. Y traemos unas líneas de máquinas nuevas, discos nuevos, económicos, una línea económica también, por ejemplo, para la cuestión de todos los que trabajan piedra. Ya la tenemos. Entonces, estamos aprendiendo nuestro catálogo para que tengan mejores opciones, un sugerido más amplio de productos también. Entonces, estamos haciendo... ¿Y ya todo esto ya está entrando el catálogo de Indars? Sí, ya, ya. De hecho, Indars, sabes que siempre son de los primeros que tienen nuestro catálogo, que siempre están con nuestros productos nuevos, entonces, con todo. ¿Quieres platicarnos de algún producto en especial, Arturo? Mira, ahorita tenemos un disco de 14 pulgadas de línea económica, es un lanzamiento que estamos haciendo el día de hoy. Y también un disco de corte de 4 y media de una línea más económica que nuestro disco 778, que es el que hemos estado siempre platicando. Tenemos ahorita una versión más económica. Y vamos a tener ahorita una demostración de productos, vamos a estar haciendo acabados, o sea, para todos los que les interesa saber cómo funcionan los productos. Claro, pues es que hay muchísimos discos que igual nuestros amigos los ferreteros dicen, pues lo tengo, porque a lo mejor alguien me lo va a pedir, pero saber específicamente cómo funcionan, eso está padre. Sí, 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 a todos los que les interesa ver cómo trabajan nuestros productos, tenemos dos cabinas, actualmente ahorita en nuestro stand, dos cabinas de demostraciones en donde van a poder estar viendo cómo funciona cada uno de los productos que vamos a estar ahí en la cabina. Pues invitar a la gente, Arturo. Seguro, para que nos visiten, estamos en el stand 733. Ya están. Y Arturo, pues te dejamos que sigas trabajando. Gracias. Nosotros vamos a seguirnos paseando. Gracias, Monse. Al contrario, un mustazo como siempre. Quédense donde están. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.